Porque si el Señor nos metió en una visión entonces en esa visión quiere decir que hay tiempo y tiempo es vida Tiempo es vida, Él da la visión, Él da la visión, Él da la provisión y también pone la dirección Entonces hay propósito y destino para esta casa, vi unas fotos por ahí bien bonitas Escucha esto, el 10% de esta ciudad, el 10% de esta ciudad, no sé cuántos habitantes haya, es la segunda vez que el Señor se los dice Pero el 10% de esta ciudad el Señor la ha entregado a esta casa El 10% Desde la entrada, desde sus linderos, desde sus orillas, desde sus colonias, desde la zona centro Aún con sus pequeños y hasta sus patriarcas El Señor se los ha entregado a ustedes Obvio tienen que ir por ellos Para eso necesitas pasión Porque si la iglesia se ha edificado en un lugar donde se ha aumentado la maldad Y la iglesia no siente nada por ganar las almas de ese territorio Por ganar las mínimo cinco cuadras aquí alrededor de este santuario Mínimo La iglesia debe de tener presencia No solamente presencia, la iglesia también debe de tener influencia Si la iglesia no tiene esas dos virtudes O solamente tiene una Es una, es una congregación, es un pueblo que en vez de ir adelante va caminando para atrás Porque no va a entender el tiempo de su visitación Se está secando, se está acostumbrando A lo mismo A lo mismo Y para eso tú tienes que escuchar la voz de Dios Cuando te inquies a orar Dile al Señor háblame Señor Háblame Señor No quiero estar hable y hable y hable Y poniendo y demandando Y pidiendo y pidiendo Háblame Señor Cuando tú te inquies Llévate tu tiempo, olvídate de tu reloj Ya le pediste, ya le adoraste Ya le pediste Ahora cállate la boca Espérate hasta que Él te hable Son cosas que tú sabes Él quiere hablar contigo Porque tú eres su saeta En esta ciudad ¿Por qué quiere hablar contigo? Porque tú eres su saeta En cualquier momento Te va a enviar Y nunca vuelve atrás vacía Dice Porque Dios ha puesto mensaje en tu vida Desde el más pequeño Hasta el más grande Oiga yo me quedo asombrado Como mi muchacho Tiene apenas 10 años Y me habla de tantas profundidades De la escritura Que dije Yo digo De eso no me acordaba Ya ni me acordaba Me habla de las 7 trompetas De los 5 sellos De las bodas del Cordero Y le digo Y le digo ¿Quién te lo dijo a ti? ¿Dónde lo oíste tú? Me dice ¿Tú lo predicaste? ¡Auch! ¿Cuándo? Acuérdate con el hermano Allá donde fuimos Pero tú no estabas ahí Yo te escuché Estaba con los niños Pero yo te escuché Y esas profundidades El Señor te las ha revelado A ti ¿Por qué? Porque tenemos El Espíritu de Dios No teníamos acceso No teníamos derecho Pero Cristo nos dio derecho Y nos dio acceso Al trono de su gracia Ahora nosotros Por medio del sacrificio De Jesús Y gracias Que por medio De ese sacrificio El velo del templo Se partió en dos Ahora nosotros Podemos estar En su trono Confiadamente Nadie te va a acusar Porque Él pagó El precio Dice la Biblia Colosenses 1.13 Dice Nos libró De la potestad De las tinieblas Nos libró Del reino De las tinieblas Donde vivíamos Éramos enemigos De Dios Iglesia Llevábamos Una vida vana Una vida perdida Pero el Señor Nos quitó De allí Nos libró De la potestad De las tinieblas Rompió las cadenas Porque Cristo Rompe las cadenas Amén Dile al que está A tu lado Dile cadenas Tenía yo Pero Cristo Me las quitó No, no Pero hazle así Dile soy libre Dile, dile Se me nota Se me nota Que soy libre O todavía ves Trazos de mundanalidad Nomás Nomás espérate tantito Espérate tantito Porque 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 a lo mejor Todavía nos ves A unas arruguitas Unas Unas pequitas Por ahí Es porque Él está trabajando Con nosotros Todavía Él está trabajando Con nosotros Y Vamos a ser Transformados A su imagen Totalmente Tenemos que llegar Antes de que Él venga Tenemos que llegar A la estatura Del varón perfecto Él está Trabajando Con nosotros Él estaba Él está siendo En nosotros Filipenses 1.6 La obra que Él empezó En nosotros Ciertamente La va a perfeccionar Estoy convencido Le dice el apóstol A los filipenses Estoy convencido Estoy persuadido De que la obra Que Él empezó En nosotros La va a terminar No pretendo Haberlo alcanzado Pero prosigo La meta El fruto Es cuestión De tiempo Aquí estoy En la iglesia Por lo menos Estoy en la iglesia Estoy pisando Tierra santa Este lugar Es el taller Del maestro La casa De Dios Es el taller Del maestro Aquí es donde Él Aquí es donde Él trabaja Con nosotros Por eso La insistencia De los siervos Pero venga A la iglesia Y venga A la iglesia Y mire Véngase Desde temprano Y mire Llegué La alabanza ¿Por qué? Porque Aquí es donde El Señor Trabaja Con nosotros Por medio De la alabanza El Señor Hace cosas Se activan Glorias En nuestra vida Se quitan Arrugas Manchas De la piel Del alma Principalmente Lo que es Más interesante Como dice El cantito Martillo Hermano Y mucho Fuego Porque Es así Como el Señor Trabaja Con nosotros ¿Por qué? Porque hemos recibido El poder Del Espíritu Santo Y ahora En Él Tenemos vida Dije Que en Él Tenemos vida Entonces Ya no Nosotros Vivimos Ya no Ya no Vivimos Nosotros Ahora vive Cristo En nosotros El Espíritu Que Él Ha hecho Morar En nosotros El Espíritu Que Él Ha hecho Morar En nosotros Clama Abba Padre Y no es Un Espíritu No es No es Para que Estemos En temor Otra vez No es Para que Estemos En temor Dice el Apóstolo A los Romanos Otra Esa Palabra Otra Vez Lleno De miedos Él tiene Miedo Enero Febrero Marzo No se Diga El día Del Cumpleaños Le tiene El miedo A las Escaleras Paradas A los Gatitos Negros A los Pollos Negros A los Espejos Rotos Volte A ver El que Está A tu Lado Dile La Sangre De Cristo Tiene Poder Amén Porque 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 Nuestra Vida Está Escondida En Dios Yo No Tengo Miedo Mi Vida Está Escondida En Dios Estoy Arraigado En Dios Yo he Tomado Una Decisión Iglesia No Me voy A preocupar Este Año De aquí En adelante Ya no Me voy A preocupar Si me Importa Pero no Me voy A preocupar El Señor Está En Control Y pase Lo que Pase Estoy En Sus Manos Volte A ver El que Está A tu Lado Dile Me Ves Preocupado Estresado Acaso Un Poquitito De Estrés No Dile Dile Y no Es Lojera Es La Paz De Cristo Dios Proverá No Tienes Trabajo Dios Proverá Ocupas Dinero Dios Te va A dar Dinero No Te Afanes Si Te va A dar Trabajo Verdad Pero No Te Afanes Es Una Persona Que ora No Se Preocupa Por Nada Iglesia Porque El tal Ha Aprendido A Confiar En Dios Y Uno Que No Ora Mira Lo Ves Comiéndose Las Uñas Arrancándose Los Cabellos Cómo Le Voy A Hacer Y Si No Completo Y Si No Me Dan El Chance Y Si No Alcanzo Llegar A La Quincena Es Que Este Año Tú Tienes Que Ponerle El Nombre A Tu Milagro Ponle El Nombre A Tu Milagro El Que Sea Cuando Estés Orando Dile Señor Señor Dame Un Espíritu De Fe Número Uno Dame Un Espíritu De Fe Y Pasando De Ahí Señor Ponle El Nombre A Tu Milagro Si Es Economía Billete Billete Papá Billete Entonces Dile Señor Al Milagro Financieros Y Él Va A Poner Que Te Encuentres Dinero Que Alguien Se Le Caiga El Dinero O Él Va A Poner Dinero Ahí Pau Va Aparecer Un Un Fajo De Puros De 500 Bueno Aquí En México A lo Mejor Allá En Estados Unidos Un Fajo De Puros De Haciéndola Se Acabó El Gozo Bueno Yo Le Hablo Así Porque He Visto Esa Gloria He Visto Esa Gloria Usted Quiere Un Bebé Pídale Un Bebé Nuestro Dios Es Dios Dios De La Fertilidad No es Dios Nuestro Dios Es Dios De La Familia Le Hablo A Los Casados Es Dios De La Familia Nuestro Dios Es Dios De La Multiplicación Te Va A Multiplicar Todos Tus Saberes Dos Veces Te Va A Dar Dos Dos Veces Dos Veces Se Te Va A Multiplicar Lo Que Tú Eres Pero Tú Tienes Que Estar Orando Por Chulo No Te Van A Dar Nada Por Guapo No Te Van A Dar Nada Todo Todo Está En La Rodillina Cuando Llega El Recibo Ponlo Allá Un Lado De Tus Rodillas O Abajo De Tus Rodillas Mira El Diablo Aborrece Dos Sonidos Odia Dos Sonidos Cuando Tú Vas A Leer El Sonido De Las Hojas De La Biblia Ahora Si Muy Santo Ya Va Empezar A Leer La Biblia Y Cuando Te Vas A Hincar El Sonido Que Hacen Tus Rodillas Cuando Hacen Contacto Con El Piso Ahora Si Se Puso Peor La Cosa Y No Se Te Va A Parar Ni A Cinco Cuadras Hermano Porque Si Tú Hablas Con Dios Las Cosas Cambiarán Es El Canto Orando Cualquier Necesidad Dios La Resolverá Orando Entonces Es Ahí Donde Nosotros Tenemos Nuestra Identidad Iglesia Y Podemos Entender Que Somos Hijos De Dios En Su Momento Dice Galatas Capítulo 4 Verso 3 En Adelante Habiéndose Cumplido Los Tiempos Habiéndose Cumplido Los Tiempos Dios Dios Envió A Su Hijo Dice Nacido De Mujer Nacido Bajo La Ley Para Redimir A Todos Los Que Estaban Bajo La Ley O sea Nosotros Porque Estábamos Bajo Una Condenación Bajo Un Decreto De Condenación Por Cuanto Todos Pecaron Están Destituidos De La Gloria De Dios Porque La Paga Del Pecado Es La Muerte Bueno De Esa Ley El Señor Nos Redimió Ahora Ahora Nos Llamó Hijos Y Si Ahora Somos Hijos El Señor Hizo Morar En Nosotros El Espíritu De Su Hijo Por El Cual Clamamos Abba Padre Ahora Somos Hijos De Dios No Pues Gracias Por Ese Gozo De Veras No De Veras Como Que Hoy No Vienen Dispuestos Como Que Hoy No Quiere Ni Dado Pero El Que Tenga Oídos Oiga Lo Que El Espíritu Dice La Iglesia Amén Entonces Llega Un Momento En Nuestra Vida Donde Ocupamos Dirección Para Hacer Algo Usted Va Hacer Una Inversión En La Casa Usted Necesita Comprar Algo Para La Casa Algún Aparato O Una Remodelación Por Ahí Y Usted Ocupa Un Profesional No Se Vaya Con La Fachada Deje Que El Señor Le Guíe Y No Permita Que La Ansiedad Venga Y Lo Acose Y Hay Que Vamos A Hacer Es Que Lo Necesitamos Ya Y Si No Es Ahora Cuando Se Nos Va La Oportunidad Y Luego Si No La Compramos Que Va Pasar Que Va Pasar Dile al Que Está A tu Lado Dile Párate Párate Ora Ten Paz Pero Es Que Lo Ocupamos Para Allá Ora Tú Lo Quieres Comprar Ahorita Y El Señor Te Quiere Poner En Una Oferta Te Quiere Poner Al Dos Por Uno Al Tres Por Dos Yo Bole Alábalo Si Puedes Ves Que Se Está Durmiendo El Del Otro Lado Dile No Te Duermas Falta Por Ahí De Eso De Las Cuatro Nos Vamos Porque Vamos a Orar Por Todos Amén No Se Vaya Iglesia No Se Vaya Espérese Si Ya Oraron Por Usted Si Ya Le Dieron Una Palabra Espérese Espérese Un Momento Que Al Cabo No Venimos Todos Los Días Llévese Algo De Dios Porque Le Va Hacer Falta Para La Semana Hay Quienes Han Sido Pedidos Y Y El Angustiador Está En La Esquina De La Casa Y Tú Debes De Entender Que Mayor Es El Que Está Contigo Que El Que Está En El Mundo Eso Lo Debes De Tener Bien Claro Ahora Deja Que El Espíritu Santo Te De Testimonio De Quien Eres Tú Es Mayor Mente El Testimonio De Dios Que El Testimonio De Los Hombres Entonces Si Tú Tienes Una Palabra Tienes Una Unción Y Tienes El Derecho Que Dios Te Da Para Reprender Cancelar Inhabilitar Cortar Los Nudos Las Cuerdas Que Fueron Fraguadas En La Oscuridad Contra Tus Hijos Contra Tus Finanzas Contra La Escuela De Tus Hijos Contra El Trabajo De Ahí De La Casa La Fuente De Recursos De La Casa Quien Va Cancelar Quien Va Declarar Inoperantes Esas Esas Obras Fraguadas En Las Tinieblas Si no Eres Tú Tú Tienes En El Nombre De Jesús Que Debilitar Esas Cuerdas Que Fueron Diseñadas En Las Tinieblas Esos Nudos Que Fueron Hechos En Las Tinieblas Contra Ti Contra Tus Hijos Tienes Que Debilitar Los Tienes Que Cortarlos En El Nombre de Porque Solamente Y Nada Más La Espada Del Espíritu Es La Que Tiene El Poder Para Cortar Esos Nudos Pero Si no Entiendes La Instrucción De Dios Pues Como Ahora Tenemos El Espíritu De Dios Ahora Somos Hijos Hijos De Dios Amén Somos Nuevas Criaturas Ahora Somos Puros Para Los Puros Todas Las Cosas Son Son Puras Oye Andan Hablando Ahí Oye Dijeron Que Estás Pecoso Oye Dijeron Que Tienes Frente De Rodilla Oye Me Dijeron Que Tienes Entradas Y Salidas También Mira Que No Te Preocupes Porque Tú Estás En Dios Estás En Dios Lo Único Que Puede Pasar En Ti Es Su Voluntad Eres Nueva Criatura Lo Declara La Escritura Las Cosas Viejas Ahora Eres Un Eres Un Salvado Más Eres Una Salvada Más Verdad Y Cuando 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 El Señor Te salvó El Señor El Señor Añadió Una casa De oro Más La Tuya Volte A ver Al que Está a tu Lado Dile La Tuya No Estaba Pero Cuando El Señor Te salvó A ti Añadieron Una Casa Más La Tuya Entonces Ahora Tenemos Tenemos Una Tenemos Una Razón Más Una Razón Más Para Amar Al Cielo Porque Tenemos Una Casa De Oro Cuyo Arquitecto Es El Dios Del Cielo Amén Entonces Yo por eso Estoy Gozoso A lo Me va A tocar De Vecino No Importa No Pasa Nada Oye Es Que si No Nos Amamos Aquí Hermano Si No Nos Apreciamos Aquí No Entramos No Entramos Entonces Volte a ver Al que está A tu Lado Dale Una Sonrisa Cristiana Así Y con Con gozo Al que Está A tu Lado No A mí Al que Está A tu Lado Dile 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 Te perdono No pasa Nada Te perdono Dile la Sangre De Cristo Borra Toda Ofensa No Pasa Nada Te perdono Dile borrón Y cuenta Nueva Ahora caminamos En el Señor Y mira cuando Cuando uno camina Con esa actitud Con esa conducta Uno Uno está sano Uno está libre ¿Por qué? Porque Porque hemos nacido De Dios San Juan 3, 5 y 6 San Juan capítulo 3 Versos 5 y 6 Hemos nacido De Dios No hemos nacido Por voluntad humana Sino que hemos nacido De agua Y del Espíritu Así es El que ha nacido De Dios Por eso dice Somos nuevas Criaturas Ya no somos De este mundo Ya no somos Hijos del diablo Nadie Puede estar Huérfano O es hijo De Dios O es hijo Del diablo Nadie Es huérfano A uno Tiene que adorar A uno Tiene que alabar A uno Tiene que servir Y nosotros Hemos tomado La decisión De morir Para el mundo Y vivir Para Cristo Yo pensé Que se iba A gozar Ahí va otra vez Nosotros Hemos tomado La decisión De morir Para el mundo Y vivir Para Cristo A ver Los traca Traca Las banderitas A ver A ver Gócese Soy salvo Dile al que Está a tu lado Dile soy salvo Pero así Impresionado Con gozo Dile soy salvo Dile hasta La chancla Soy salvo Y no me da Vergüenza Decirlo Porque hemos Nacido De Dios Ahora Él ha puesto Ese santo Espíritu En mí Y soy guiado Por el Espíritu Él me enseña Sus caminos Romanos 8 14 Dice Que los hijos De Dios Los tales Son guiados Por quien Claro Por el Espíritu De Dios Es el que Vive adentro Donde vive Donde vive Cristo Gozo Con gozo Con injundia Con alegría Aquí vive Cristo Adentro Aleluya Mire donde Donde mora Cristo Se nota Hermano Huele Hermano Huele Aleluya Dice la gente Aquí hay una Aleluya Porque Huele Aleluya Porque Nosotros Somos La sal De la Tierra Somos Sazón Hay que Darle Sazón A este Mundo Hay que Alumbrarle Hay que Llevarle La luz De Cristo Aleluya Este Mundo Aquí Entre Nosotros Aquí Entre Nosotros Aquí Podemos Alumbrar Todos Somos Luz Volte Usted A su Lado Y ni modo Que le Alumbra Al hermano Si también Hay luz O a la Hermana Que está También Hay luz Si queremos Alumbrar Tenemos que Ir al Mundo Como que No le Gusto Pero bueno Ahí va Otra vez Si queremos Alumbrar En un Lugar Hay que Ir al Mundo Porque Allá Hay Tinieblas Allá Es donde El mundo Necesita Jesús Y Jesús Es la Luz Del mundo Y nosotros Tenemos Esa Luz Por Medio De Su Palabra Lámpara Es a Mis Pies Tu Palabra Y Lumbrera Entonces Usted Tiene La Luz De Cristo Usted Tiene La Verdad Y La Verdad Es Cristo Así Es Que Si el Hijo Libertare Seréis Verdaderamente Libres Hay Hay Quédese Hay Quédese No Se Muevan A Izquierda Ni A Derecha Segunda De Corintios 3 16 Así es Que Cuando Nos Convirtamos A Cristo Dice Cuando Nos Convirtamos A Cristo Entonces El Velo Será Movido Quitado Porque Antes Teníamos La Venda Teníamos El Velo Y No Mirábamos Pensábamos Que Estábamos Bien Estábamos En Nuestros Delitos Y Pecados Pensábamos Que Estábamos Bien Pero Cuando Vino La Luz Del Evangelio Y Nos Quitó El Velo Entonces Le Decimos A Los Hermanos Entonces Así Me Así Me Oía Yo Y Porque Nunca Me Dijeron Si Te Decíamos Pero Decías Que Después Que Cuando Estuvieras Viejito Ibas A A A A Cristo Y Te Burlabas De Nosotros Perdóname Ahora Dice Dice Porque El Señor Es Espíritu Y Donde Está El Espíritu De Dios La Libertad Gózate Hija De Sion Gózate Porque Vas Andar Enlutado Por La Opresión De Las Tineblas Porque Si Ya No Tiene Parte Ni Suerte Contigo Derecho Legal Contigo Ya No Tiene El Crucificó El Acta De Los Decretos Que Nos Era Contraria La Clavo En La Cruz Ahora Somos Sus Hijos Entiende Somos Sus Hijos Y Para Que Él Pueda Tocarte A Ti Hermano Hermana Para Que Él Pueda Tocarte A Ti A A Nada Más A La esquina Donde Tú Vives Tiene Que Ir A Pedir Permiso Allá Arriba Porque Ahora tú Eres Propiedad Del Cielo Y Y el Baile Dice Me Das Permiso De Tocar A Juanita Y A Panchita Y Si Él Dice Ni Te Les Acer Porque Son Mías Pues Dame Chance Si Pues No En Vano Los Alabas No En Vano Están Aquí Alabando Y Glorificando Tu Nombre No Es En Vano Mira Cómo Los Has Bendecido Mira Cómo Los Has Colmado De Favores Y Misericordias Mira Cómo Les Has Dado La Beca Les Has Dado La Pensión También Pues Así Cualquiera Laba Cualquiera Hasta Habla En Lenguas Pero Déjame Tocarlos Tantito Ándale Un Tantito No Y Si Él Dice No Es No Pero Si Él Dice Bueno Nada Más Al Esposo Tócalo Dile Al Que Está A tu Lado Dile Pues Al Mero Mero Pues No Embalde Te Alaba A ver Déjame Déjame Y Se Lo Volteo Tantito A ver Si Sigue Cantando Aleluya La Hermana Déjame Le Quito El Trabajo A ver Si Sigue Yendo A la Iglesia La Hermana Y no Solamente Le Voy a Quitar El Trabajo Le Voy A Poner Cáncer A ver Si Sigue Cantando Y Aleluyando La Hermana Acabó El Gozo Y Que Vamos A lavar Nada Más Cuando Estemos Bien Ay Ese No Muy Apachurrado Vamos 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 a adorar Nada más Cuando Cuando Hay billete Cuando El Refri Está Ahí Lleno 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 Cuando La Cartera Está Gorda 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 Cuando El Monedero No Se Puede Cerrar De Tanto Que Hay Ahí Tenemos Que Aprender A Cantar Cuando No Hay Bacada En El Corral Cuando La Vid No De Su Fruto No Vamos A Perecer No Vamos A Morir Porque Tenemos El Espíritu De Dios Tenemos El Sello De Dios Ante Todo Esto Hay Un Propósito En Tu Vida Porque No Solamente El Señor Te Salvó A Ti Te Miró A Ti Sino Que El Señor Miró A Las Generaciones Que Vienen Detrás De Ti Nuestro Dios Es Un Dios Generacional Volte A ver Al Que Está A Tu Lado Dile No Solamente Te Vio A Ti Vino A Las Generaciones Que Vienen Detrás De Ti Díselo Díselo Es Un Dios Generacional Iglesia Por Algo Estás Aquí Quería Empezar Con Alguien Y Pues Pues Sé Tú Ahora Te Aguantas No Nos Va Dejar Ir Tenemos El Espíritu De Dios Por Eso Dice Que El Agua No Nos Anegará Ni El Fuego Arderá En Nosotros Porque Porque Tenemos La Sustancia De Dios Hebreos Dice Que Tenemos La Sustancia De Dios En Nosotros El Espíritu Santo De Dios Por Eso Pelearán Contra Ti No Te Vencerá Deja Los Que Se Levanten Déjalos Que Te Digan Que Se Te Van Echar Encima Todos Los Demonios Déjalos Acaso Tú Tienes Un Dios Mucho Tú Tienes Tú Tienes Un Dios Mudo Tú Tienes Un Dios Que No Se Puede Mover Hermano Cuando Él Se Pone De Pie Dice Que Sus Enemigos Se Derriten Como La Cera Hay Hay De Aquel Que Toque Mis Ungidos Y A Mis Profetas Por Eso Cuando Me Yo No Sabía Que Ten Enemigo A Ver Porque Constantemente Le estoy Pidiendo Que Me Libre De Los Que Me Son Ocultos Santo Dile Al Que Está A Lado Dile Volte A Verlo Así Serio Para Que Te Crea Lo Lo Que Le Vas A Decir Vuelte A Verlo Serio Serio Dile Sé Que Tengo Admiradores Ocultos Pero Enemigos No Tengo Admiradores Ocultos Si sé Porque No tienen El suficiente Valor Civil De Decírmelo De Decírmelo En la Cara Lo Hablan Detrás De Mí Dile Dile Lo Bueno Es Que Están Lo Bueno Es Que Están Entonces Tú Mientras Ellos Estén Ahí El Señor Es Contigo Bendito Eres Tú Entonces Algún Día Algún Día Ellos Van A Ser Salvos Porque 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 No Están Preparados Admiradores Ocultos Porque No Están Preparados Ellos Todavía Para Ver La Gloria Que En Ti Se Está Manifestando Te Dije Que El Señor Está Contigo Es Para Para Lo Porvenir Iglesia Para Lo Porvenir A Este Pueblo El Señor Va Estar Trayendo Siervos Siervas De Diferentes Nacionalidades Es Y Tú Tienes Que Estar A La Expectativa Para Cuando De Aquí Se Suelte Una Palabra Esta Es Mía Y Si Esa Palabra Te Gusta Para La Mascota Esta Es Para Mi Mascota Llévate Algo Para La Casa Si Te Gusta Si Te Gusta La Palabra Que Se Le Habló Al Hermano A O Al Hermano B Esta También Es Para Mí Y Empieza A Orar Esas Palabras Porque La Palabra De Dios No Se Cumple En Automático La Palabra De Dios Se Cumple A Través De Un Caminar Diario Con El Señor Nada De 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 Sales De Aquí Llegas A La Casa Y Pau Apareció La Unción Y La Palabra Esa 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 Historia De Walt Disney Lo Del Señor Es A Través De Un Caminar Diario Con Dios Cuesta Ves Al Hermano Que Toca La Batería Él Tuvo Haber Pasado El Tuvo Que Haber Pasado Por Un Proceso Para Llegar Ahí Nadie Llega A Un Nivel De Gracia Y De Unción Si Primeramente No Tiene Un Encuentro Con El Amado Tienes Que Conocer A Dios En Tu Vida Para Que Todos Se Den Cuenta Que No Es Por Obras Es Un Dios De Vivencias Si Quieres Que La Situación Cambie Con La Hija Con El Muchacho Con El Con El Empleo Ponte Orar Estás Así Porque No Oras Estás Así Porque No O te Hincas Pero Te Hincas Con Ronquidos Indecibles Es Una Batalla No Claro Tú Crees Que La Carne Va Estar Ahí Va A Querer Estar Hincada Ahí Tres Horas O Una Hora Media Hora Media Hora Claro Que No Imagínate Una Hora Menos Dice Sus ojos Estaban Cargados De Sueño Les Dijo No Habéis Podido Orar Ni Siquiera Una Hora Dile Al Que Está A tu Lado Dile Ni Siquiera Veinte Minutos Por Eso Los Ves Estresado Siempre Por Eso Los Ves Preocupado Siempre Aquí Andan Con Los Ojos Así Medios Medios Erizos Así Duros 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 De Tanto Que Se Lo Están Jaloneando No Hay Paz Comiéndose Las Uñas Ve Los Lirios Del Campo Salomón Nunca Se Vistió Como Uno De Ellos Ni Aún Con Su Fama Ni Aún Con Su Riqueza Él Nunca Se Vistió Como Uno De Ellos Las Aves Del Cielo Cuando Has Visto Tú Que Se Coman Las Uñas Porque No Tienen Semilla Para Comer Los Cuervitos Rojos Los Negros Los Los Esas Esas Surraquitas Negras Cuando Has Visto Tú Que Se Coman Las Uñas Porque No Tienen Comida Cuando Dios Les Ha Faltado A Ellos Si Tú Necesitas Dinero Dios Va A Poner Quiente De Dinero Pero Tú Tienes Que Orar Por Tu Milagro Dios Pon Quien Me De Dinero Dios Tengo Deudas Dame Dinero Para Pagar Te Va A Dar Dinero Para Que Tú Pagues Pero Con Una Condición De Que Seas De Allí En Adelante Un Buen Mayordomo Un Buen Administrador De Los Recursos Porque Son Recursos De Dios Dios Va A Poner Quien Te De Dinero Te Va A Dar Trabajo Tiempo Extra No Sé Dios Va A Usar A la Muchacha La Beca A la Pensión Dios Va A Ser En La Calle Y Va Aparecer Dinero Ahí Alábal Si Puedes Alguien De Aquí Se Ha Encontrado Dinero Porque Así Levántela Así Que Todos Vean Que Usted Se Ha Encontrado Dinero Que Al Cabo Es Poquito Cinco Mil Pesos Algunos Diez Mil Pesos No Más Oh Dios Es Bueno Contigo Entonces Que Se Siente Que Se Siente Aló Que Se Siente Se Siente Como Si Todo El Mundo Fuera De Nosotros Oh No Canta Y Se Goza Y Se Conozco A un Hombre De Poder A un Hombre De Poder Me Ayuda A Vencer Conozco A un Hombre De Poder A un Hombre Que No Canta Cántale Te das Cuenta Que la Multiforme 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 Sabiduría De Dios Opera Nuestras Vidas De Acuerdo A su Propósito En Gloria Si 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 Claro Claro Él Te Quiere Tener Aquí Él Quiere Verte Aquí En La Iglesia Todas Las Glorias Que Son Manifestadas A Nosotros Son Para La Alabanza De Su Nombre Ahora Él Se Manifiesta Para Que Nosotros Aprendamos A Escuchar Su Voz No Necesitas Ser Profeta Para Que Dios Hable Contigo Si Tú Tienes El Espíritu De Dios Tú Puedes Hablar Con Dios Es Más Antes De Llegar Hoy A la Iglesia Tuviste Que Haber Platicado Con Él Porque Tú Tienes El Sello De Dios Porque Tú Tienes Porque Tú Tienes El Sello De Dios Está En Tu Corazón Y Si Tú Tienes El Sello De Dios Tú Vas A Entender La Voz De Dios Mira Mira Lo Que Pasa Con Uno Que Tiene El Sello De Dios Hechos 9 Capítulo 9 Verso 10 Habla De Un Hermano Que Se Llamaba Ananías No El Que Se Fue Con El Cambio No 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 Este Es Otro Ananías La Biblia Dice Este Muchacho Estaba Orando Estaba Como Orando A quien le Habla Dios A los Que Oran A quien Le Habla Dios A los Que Están Delante De Él Y Él Estaba Orando Y Dios Le Habló Santo Y Le Dijo Ananías Ahí va M Aquí Oye Ve a La Calle Que Se Lama La Derecha Y Ahí Llegas A la Casa De Un Tal Judas Y Ahí Preguntas Por Un Hombre Que Está Hospedado Que Se Lama Saulo De Tarso Saulo Mira La Dirección A Lo Que Quiero Llevarte Es A La Dirección Que Dios Le Está Poniendo A Este Hombre Le Habla Y Él Dice M Aquí Porque Porque Conocen La Voz De Dios Él Ya Te Vio En Visión De Que Tú Llegas Impones Manos Él Está Ciego Está Enfermito Él Está Ciego Él Ya Vio En Visión Que Tú Llegas Impones Manos Y Pau Aparece El Milagro Señor Pero Es El Que Hace Mortandad En Jerusalén Y Persigue A Todos Tus Santos Ananías Si Señor Ahí Voy No Que No Chiquito Es Que Cuando Él Habla Mira No Se Cuestiona Hermano Si Dile Al Que Está A Lado Dile Flojito Y Cooperando Con El Señor Porque Eso Es Que En El Momento De Dios No No Es Nuestro Momento Iglesia Te Imagínense Que Te Metas En Ayuno Y Te De La Gana Empezar Que Los Hombres Para Esto De La Consagración Hermano Somos Más Analíticos Sabe Usted Pues Déjame Orar A ver Que Dios Dice Déjame Ayunar Unos 40 Días A ver Qué Respuesta Viene De Arriba No Gracias Ya se Le cosieron Los ojos Al hermano Saúl Oh la Mujer No La Mujer Mira Solamente Basta Ver La Luz Del Señor Allá Allá En El Fondo Y A La Salida Y Es Suficient Se Deja Caer De Cabeza La Gracia De Dios No La Para Nadie Aunque Tenga Un montón De Problemas No Se Preocupe Hermana El Señor Tiene La Costumbre De Llamar Personas A No Calificadas Para Que Le Sirvan Que Tengan Una Gran Problem Tica En Su Vida Más Más Aún Todavía Para Que Le Sirvan Ay Pero Es Que Yo No Puedo Servir A Porque No Porque Le Grité A Mi Muchacho Y Gritarle Es De Mal Testimonio Y Por Eso No Me Quieren Ahí En La Iglesia Me Tienen Por Una Persona Iracunda A Veces Levanto La Voz Y Tengo Unas Marcas Aquí Pintadas En Diferentes Partes Del Organismo Del Cuerpo Volte A ver Al que Está A tu Lado Dile A mí No Al que Está A tu Lado Dile Dile Y La Mujer Samaritana Samaritana Se Había Divorciado Cinco Veces El Señor La Usó Como Evangelista Usted Puede Decir Apafichita O Así Pero Él Dijo A Él Le dio La Gana Y Él Hace Con Lo Que Él Quiere Con Lo Que Es De Él O Usted Y Yo Le No No Señor Esa No Esa No Porque Porque Tiene Mal Perfil No No Esa No Esa Este Este Menos No 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 Ves La Cara De Anticristo Que Tiene No 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 Para lo Único Que va A servir Es Para Esparcir Las Ovejas Es Que Él Está Trabajando Y Tienes Que Entender Cómo Dios Está Operando En La Vida De Alguien Ve El Fruto Dios Le Habla A La Gente Dios Le Habla No Es Una Mera Emoción No Es Una Mera Emoción Tenemos Debemos De Tener El Espíritu Santo Para Poder Entender Lo Que Él Produce En El Hombre Filipenses 2 13 Porque Es Dios El Que Produce Nosotros Es Dios No Es Una Buena Intención Del Hombre No Es Un Buen Deseo Del Corazón Del Hombre Es Dios El Que Lo Produce Mire Pablo Está Predicando En Filipos Por Primera Vez Está Predicando En Filipos No Lo Conoce Nadie Y Está Predicando Y Hay Un Grupo De Hermanos Que Están Escuchando El Mensaje De Pablo Y A Lo Mejor Pablo Necesitaba Un Bañito Un Baño Necesitaba Sentarse A Comer Un Plato De Comida Bueno Yo Me Lo Imagino No Dice La Biblia Pero Lo Que Si Dice La Biblia Es Que Dios Le Habló A Una Mujer Que Se Llama Lidia Hechos Capítulo 16 Verso 14 Lidia Era Una Mujer Comerciante Ella Vendía Púrpura Vendía Tela Y Le Iba Bien Dile Al Que Está A Lado Dile Le Iba Bien Le Iba Bien A La Señora Dios Va A Bendecir Dios Va A Bendecir A La Gente Para Que Sea De Bendición Si Dios Te Dice Bendice Es Porque Él Te Bendijo Si El Señor Te Dice Pon Una Semilla Ahí En Este Ministerio O En Esta Visión O Aquí O Allá O Acuya Es Porque Él Te Bendijo Dije Dije Él Ya Te Bendijo De Lo Recibido De Tu Mano De Lo Recibido De Tu Mano Te Damos Dios Le habló A Lidia Y le Dio Instrucciones Para Que Atendiera El Apóstol Para Que Le Diera Hospitalidad Para Que Fuera Gentil Para Que Fuera Cortés Para Que Fuera Amable Es Dios El Que Lo Produjo En Ella Dice Que Dios Le Habló Al Corazón De Lidia Dios Va Hablar A Tu Corazón Dios Va Estar Hablando Este Año 24 A Tu Corazón El Señor Abre Camino El Señor Abre Camino Para Que Avances No Para Que Te Quedes Atrás No Para Que Vayas Para Atrás No 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 Para Que Avances Porque Hay Muchas Almas Que Salvar Y Muchos Enfermos Que Sanar Por Eso Se Va A Activar Una Gloria De Milagros En Ti No Eres Evangelista Pero Se Va A Operar Va A Empezar A Operar Una Unción De Milagros En Tu Vida De La Nada Dios Va Empezar A Usar A Tu Esposita O A Tus Hijos Oye Por Que Desde Ahora Por Que Ahora Muy Santos Pues Es Que Dios Pone Dios Lo Pone Dios Lo Produce Solo Disponte Hermano Disponte Dios Quiere Hacer Cosas Grandes Contigo Pero Si No Si No Le Damos Libertad Al Espíritu De Dios Cómo Vamos A Discernir Lo Que Él Produce Nosotros Aunque Tengas 80 Aunque Tengas 200 Años No Importa No Es Con Tu Coraje Ni Con Tu Fuerza Es Con Su Santo Espíritu Entiéndelo Él Le da Fuerzas Al Que No Tiene Ni Una Que Tienes Que Hacer Ponerte En Tus Manos Y Él Va Lavar Tus Ropas Viles Porque Él Te Va Usar Santo Santicísimo Te Va Usar Te Va Bendecir Te Va Bendecir Viene Pueblo Viene Pueblo De Lugares Mucho Muy Distantes Muy Distantes Es La Tercera Vez Que El Señor Te Dice Esto Desde Los Linderos De La Ciudad Y En El Avance Del Ministerio El Señor Les Va Dar Les Va Dar Contactos Del Reino El Señor El Señor Va Usar A Las Instituciones El Señor Va Usar A Las Instituciones Municipales Estatales Para El Avance Del Evangelio Lugares Públicos El Señor Me Habla De Un Camión Extralargo Esos Camiones Extralargo Largo Porque El Señor Les Ha Entregado Pueblo Pueblo De Diferentes Lugares Distantes Lejos Y Cuando Muchos Pasan Por Afuera De Este Santuario Lo Ven Cerrado Lo Ven Cerrado Y Solamente Solamente Suspiran Y Están Orando Para Que Tú Vayas Y Vive Jehová Que Tú Vas A Ir Porque Ya Los Caminos Ya Los Caminos Que Él Trazó Para Ti Ya Están Abiertos Ya No No Lo Detiene Nada Ni Nadie A Él No Lo Va Detener Cuando Él Tiene Un Propósito Y Tu Corazón Está Dispuesto A Él No Lo Detiene Nadie Y Más Vale Que Te Alistes Volte Volte A ver Al Que Está A Lado Dile Más Vale Que Te Alistes Ponte Dile Ponte Guapo Con Dios Velaz Llora Así El Señor Te Quiere Calientito Calientito Velaz Lloraz Calientito Calientito Porque No Sabemos Porque No Sabemos En Un En En El Momento Donde Su Gloria Se Va Manifestar En Nuestras Vidas Y Tenemos Que Estar Prestos Y Nuestro Tiempo Siempre Está Presto Debe De Estar Presto Siempre A Tiempo Y En Fuera De Tiempo Tiempo